Dame la C, dame la A, dame la N, dame la E, dame la L, dame la A, dame la R, dame la I y me das la A. ¿Qué carajo dice? Se escucha a los otros caseríos, ¿qué carajo dice? Perdónenme a la señora que estoy hablando un poco malo, pero eso es parte de... Las quiero, a la señora mayor, un aplauso a ella también, eso es parte de esto. Bendición a todas. Vamos a hacer lo siguiente. Ya llegó la hora de sacar las pistolas. Yo no los escucho. ¿Quiénes son los que mandan, las mujeres o los hombres? Vamos, vamos. ¿Quiénes son los que mandan, las mujeres o los hombres? Vamos a ver. ¿Dónde están los hombres, el corillo? ¿Y dónde están las nenas lindas? ¿Dónde están las nenas lindas? Yo voy a la muchacha, corillo, vamos. Vamos a ver. ¿Dónde está el corillo? ¿Y dónde están las garras? Hay un empate, Mayagüez al callado, a fuego. ¡No, no, no! ¡Gracias!